Bueno, casi las 9 de la mañana, creo que estamos listos para empezar a movernos, vamos a learnos esta electricidad, tenemos tranquilizantes, tenemos abrelatas, un puntito de electrónica, perdimos un nivel de fuerza, tengo un nivel de fuerza menos ahora porque adelgazamos demasiado, tenemos traits negativos, además de tener un nivel menos de fuerza, primero que nada vamos a agarrar y vamos a luchar a estos almacenes de acá, lo único que espero es que Muldrow no esté tan complicada como West Point, una batería, ah mira, eso es para los paneles solares, bueno también necesitamos, mira, brócolis y una sierra, así que lo voy a notar ya que estamos aquí, nave cruz no habíamos conseguido la otra vez, no, así que, pareja para soldar, chapas metálicas, bien, algo es algo, un par de cosas hemos conseguido acá, no me viene bien, hay que empezar sí o sí a conseguir comida decente, vamos a seguir adelgazando y adelgazando, pegamento de madera, un inversor, nice, vamos a notarlo este también aquí, vamos a seguir avanzando hasta ahí adelante, tratar de lutear las tiendas, están llegando unos cuantos, tiene pinta de que Muldrow va a estar complicada, una linterna, tengo linterna, no tenía linterna, me viene muy bien, tengo el presentimiento de que esta ciudad va a estar complicada para nosotros, así que, tampoco nos viene mal pelear y pelear y pelear, cuanto más peleemos, más fácil se nos va a hacer con el tiempo empiezan a venir y no paran, eh, es el problema de esta configuración vamos, creo que voy a tener que hacer algo aquí para limpiarlo más fácil los que no van a dejar de venir, vamos a hacerlos pasar por la ventana, así los matamos rápido y dejamos esta zona un poco más limpia, porque esto está muy cerca de nuestro lugar bien, están veniendo, ya, vamos, perfecto, buena manera de limpiarlos a todos, vamos a descansar un poquito ahora, antes de seguir avanzando, y vamos a tratar de llegar a los comercios de ahí adelante, están al ladito, pero con esta cantidad de zombies vamos a tardar un cacho vamos un poco de agua, vamos hasta ahí, bueno, aquí tenemos dos opciones, sí, creo que lo mejor va a ser saltar por ahí, lo primero que quiero encontrar es decente comida, ¿ah, rompieron acá? están rompiendo todo, eh, yo creo que voy a dejar, no voy a pelear, eh, voy a tratar de avanzar ¿pero de dónde vienen? no, esto es malo, no voy a poder limpiar esto para lutear los talleres, un inflador, ok, inflador, anotado, gato, parachoques, un generador, un pico, me lo llevo una mochila, a ver, no tengo combustible, así que generador, además el tema del sonido se me va a complicar una banda, es útil, pero es peligroso, tener un generador aquí en la ciudad, voy a tratar de bajar un poquito a los comercios de comida voy a hacer que vengan estos, me gustaría matar al que tiene la mochila ese bien, perfecto es que amigo, que carajos es este lugar, hay que tener cuidado con cansarnos, eh no, no, muldrow es una barbaridad no voy a poder revisarlo ahora porque están todos los zombies pasando por encima del cadáver deja a los que vengan y ahí luteamos rápido los que están allí, este puede tener comida también, eh un ketchup Dios bien, tenemos ketchup, son 1400 y algo de calorías son muchos para nuestro nivel de personaje el policía ese tiene una tonfa, sería bueno poder matarlo a ver si puedo llegar hasta él tirando estos al piso perfecto ok, tenemos que lutearlo a ese también ahora vamos a aprovechar que todos estos zombies están aquí voy a pegar la vuelta hay que tener cuidado que me voy a cansar en cualquier momento bien, vamos un hacha esto tiene un mechero oh bueno, me lo llevo igualmente voy a tratar de chequear esta cocina una sal no mucho más ¿para qué me puedo tirar por aquí, tranquilo? rompieron todo todas estas vallas altas voy a tratar ahora de lutear al policía y bueno, a ver lo ideal sería limpiar toda esta zona y dejar sin nada de zombies aquí pero ese es el tema, limpiarlo ¿lo agarré? decime que sí sí, sí, la tengo acá, la tengo acá nice perfecto ok, tenemos un melee nuevo y tenemos un poquito de comida oh Dios está llenito acá hay que tener mucho cuidado con no llevarme toda esta cantidad de zombies hacia casa voy a revisar esto por comida oh, energizantes dos energizantes todavía aprovechando que ellos están un poquito lejos voy a entrar en estos garajes rezando para que ninguno tenga alarma un machete acabo de ver un machete ok ese machete me viene espectacular vamos machete y una enciclopedia vamos uy, esperate y aquí no creo que sea muy seguro saltar por ahí no es bueno voy a tener que volver me acabo de cansar me acabo de cansar ok, tranquilo sin correr demasiado ahora me tengo que sacar un poco de peso encima necesito marcar el inflador tenemos creo que vi unas baterías extras también para el panel el problema es que no es solamente encontrar el kit de paneles sino que hay que aprender a instalarlo para eso necesitamos tres o cuatro niveles de electrónica así que por más que tengamos el kit no voy a poder instalarlo la cantidad de zombies que tenemos casi al lado de casa no están nada lejos esos zombies ese es nuestro refugio y esa cantidad de zombies estaba aquí estamos al ladito así que cualquier evento de sonido helicóptero que pase o lo que sea los vamos a tener en casa así que hay que tener cuidado estamos en casa cansados con sobrepeso con un poco de hambre y está empezando a oscurecer este ketchup lo vamos a necesitar para cenar el brócoli no sé si lo puedo plantar a nivel 0 lo que tendríamos que hacer es leer las instrucciones y probar plantarlo encontramos dos energizantes que esto me va a venir espectacular para salir a lootear la llave cruz una linterna y un machete no puedo creer lo mal que está el machete vamos a colocarle una pila buena a la linterna perfecto bueno me preocupa que esa cantidad de zombies no esté muy lejos de acá necesito poner cortinas o algo aquí estaba pensando de que no estamos en una buena temporada para pescar pero a la vez podríamos ir a pescar algo y ver si tenemos suerte el único lugar cercano que tenemos es aquí o tenemos los lagos de allá arriba pero con el poco loot que hay y la cantidad de zombies que hay ahí abajo va a ser muy difícil lootear los lugares de comida para lo que vamos a conseguir quizás probamos un poco de suerte pescando pero un poco más abajo tenemos mercaditos que nos pueden nos pueden dar comida si no lo que podríamos hacer es empezar a lootear las casas rezar por encontrar eventos de comida vamos a probar todo 6 de la mañana vamos a salir un poquito más temprano que el día anterior tenemos 3 cosas para hacer para conseguir comida podemos ir a rebuscar y tratar de pescar podemos ir pasando por casas o tirar hacia el sur y ver si llegamos a uno de los mercaditos que están por ahí abajo podríamos ir primero a los mercados que es algo seguro el tema de los eventos de las casas dependemos de la suerte y lo de ir a rebuscar y pescar también depende de suerte así que vamos primero a lo seguro y después nos tiramos a eso otro este es un cocinero a ver puede tener algo para nosotros un mostaza conseguimos algo para comer tenemos nivel 2 de hambre los mercaditos tendrían que estar un poquito más abajo hay uno con hay uno combate hay uno combate con clavos y una mochila que puede tener algo de comer ok ese no lo había visto hoy vamos a que bueno hay 2 con mochila vamos a matar perfecto nice hay que tratar de lootearlos ahora y quedarme a limpiar aquí no va a ser buena idea hasta que vienen muchos sí vamos a hacer los que me sigan hasta aquí buscamos un espacio y los looteamos están pasando demasiados zombies por arriba de esos cadáveres lo que podríamos hacer es seguir avanzando y lootearlos a la vuelta porque así no perdemos tiempo pero buenísimo eso es un lindo avance haber conseguido un bate de béisbol con clavos y don de combustible perfecto necesito agarrarlo necesito matar ese cocinero y hay que chequear los vehículos por combustible esto me sirve para el apuré demasiado bien me llevo el bidón necesito la cinta americana para reparar el machete y reparar cosas dime que tenés algo están viniendo todos los zombies de allá arriba vamos a traerlos para la calle y ahora pegamos la vuelta estoy gastando mucha estamina vamos a descansar un poquito aunque sean lentos no me dejan hacer nada no puedo lootear bien perfecto tiene combustible no tiene combustible y esto tampoco está bloqueado destornillador vamos a seguir avanzando y vemos si conseguimos algo por acá abajo están atravesando ahí ya muérete no hay nada acá bien están llegando algo batería industrial tenemos una batería industrial con carga ok así que nuestro objetivo es conseguir restaurar una camioneta tenemos una batería con carga boludo nice lo voy a notar acá tenemos el marcadito a ver si puedo entrar perfecto una gaseosa no hay mucho más pero tengo miedo de encerrarme ahí no tiene salida por atrás no pasa que no puedo limpiar si me pongo a limpiar pierdo mucha estamina y no puedo casi moverme oh otro con mochila tiene un machete vamos muérete machete nice no tiene nada la mochila vamos a usar un poquito más el machete ahora con libertad tenemos uno extra voy a utilizar esto rápido cómics revista revista de ingeniero hacer soñar sonoro y acá tengo otro energizante malito de oh dios hijos de puta hay comida el susto que me acabo de pegar por dios estamos vivos tenemos algo de comer está trancado acá podemos conseguir ketchup creo no no hay nada el otro mercado está un poco más abajo acá está la estación de servicio también podemos conseguir algo de comida también esto tiene combustible buenísimo ok hay que tratar de sacar ese combustible rápido vamos no lo que demora no hay casi nadie en la vuelta del vehículo no es mucho no es mucho algo es algo la zona está muy congestionada amigo más combustible de poquito en poquito hacemos un montón y acá hay muchos zombies no me voy a tirar acá dentro sí 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 hay que empezar a revisar los motores de esos de esas camionetas y todo ahí porque una de ellas puede tener uh decente motor y como ya tenemos una batería industrial lo que tenemos que hacer es conseguir un vehículo industrial y acondicionarlo ya que estamos voy a pasar a chequear estas camionetas a ver qué tal están 48 de motor esta no está tan mal eh vamos a marcarla aquí industrial lo vamos a marcar como un camioncito y 48% que es lo más importante encontrando una con buen motor ya tenemos mitad de camino hecho voy a intentar agarrarme la batería esa y me la voy a llevar ese tiene un hacha clavada hay que matarlo llevo tu hachita voy a ver si puedo llegar directamente no creo porque estos zombies me van a interrumpir perfecto justo lo agarré bien tenemos batería ok una parte importante del vehículo lo tenemos lo que si estaría bueno es chequear como está esa camioneta en si vamos a matar a este cocinero aceite ya había papa pero estaba podrida creo ¿no? galletitas de chocolate vehículos deportivos no me sirve pero bueno y aquí no hay nada vámonos a ver que llegue el más ya tengo nivel 3 de hambre menos mal que encontramos comida menos mal tenemos que agarrar el bate y chequear creo que las mochilas de esos zombies que quedaron ahí atrás y estaríamos bien si se caen puedo hacerlo no puedo hacerlo imposible puedo traerlos por aquí oh no me voy a llevar a esta gente para allá ahora me acabo de cansar bien si, si, si se están yendo para allá vamos agarralo de cuchillo y esto tiene nada ok bien ahora si nos vamos completos para casa me estoy quedando sin agua no estoy bueno me quedé sin agua en realidad me estoy acercando los zombies hasta mi casa eso no es nada bueno no los necesitamos aquí cerca pero bueno no creo que lleguen tantos y lo que llegue lo vamos a limpiar lo que si estamos necesitando ahora es algo de agua bueno estamos otra vez aquí tenemos la batería para el auto tenemos el combustible para el vehículo también no tenemos mucho pero algo tenemos cinta americana para reparar justo me dio sueño el timing perfecto para llegar a casa encontramos aceite el aceite bueno nos sirve para cocinar y tener unas calorías extras un poco de bebidas es lo último que me queda para tomar unas galletitas y unas gominolas otro energizante lo bueno que tenemos linda cantidad de energizantes como para manejarnos durante una noche sin tener problemas pegamento para madera esto es muy importante bueno esta comida que conseguí no es mala pero no me va a ayudar a engordar podremos ir a pescar un poco y ver si tenemos suerte primero voy a revisar si llegaron zombies hijos de la madre boludo tiene pinta de que algún zombie se haya en estacionamiento hay alguno bien vamos a dormir y al otro día nos vamos a intentar un poquito de pesca bueno 6.30 para ir al lago vamos a ir por esta zona de aquí que hay un par de caminos vamos a ir rebuscando pues encontramos algo que nos sirva y si encontramos unas ramas me puede servir también así no tengo que usar el hacho para cortar arbustos una casita tienen generador ahí también no hay zombies alrededor no se ven zombies por pasar por acá vamos a rodearle a ver oh que encontré una zanahoria está en la puerta con semillas un señuelo sonoro pero eso va a traer zombies no se que tanto radio tiene eso una tumba ahí ¿lo podés activar? sí 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 hoja escrita ok hay que mirarlo eso es una palita sacos de tierras la puerta está bloqueada no la puedo abrir ni por dentro ni por fuera bien estos cabrones vienen aquí y se llevan todo bueno no me importa que se llevaran todo la mierda eso pero ¿por qué? porque tenían que asesinar a la única persona que no quería matarme dentro de esta basura de mundo mi hermano era todo para mí y he llegado tan lejos gracias a él no tengo absolutamente nada que perder así que saldré a buscarlos lo siento Gabriel lo haré por ti y si no lo logro pronto estaré contigo Gary el mismo grupo que nos jodió la vida a nosotros y acá hay una tumba este debe ser Gabriel o sea que vivía Gary a esta casa vinieron unos fives vino alguien y le mató al hermano vamos a usar estas ramitas y tenemos un generador de ruido esto quizás me puede servir para obviamente usarlo con los zombies no sé qué tan bueno es habré que probarlo después y vamos a empezar a pescar a ver si tenemos suerte porque no creo esta época del año no es muy buena para pescar pero por ahí sacamos algo lo único que nos dio este lugar es el generador de ruido ese no nos dio ningún lugar al que ir absolutamente nada la persona de aquí quién sabe si está viva lo que podríamos hacer nosotros es pescar unas buenas horas hoy a ver si tenemos suerte quedarnos esta noche en esta casa y mañana temprano salir a buscar lo que me falta para el auto asegurar la zona donde está la camioneta ya en esas vueltas que damos vamos chequeando otros vehículos para ver si alguna está en buen estado vamos dejando las cosas ahí herramientas le sacamos piezas a otros vehículos y vemos si podemos dejarla conducible bueno son las 2 de la tarde y no he sacado absolutamente nada voy a adelantar bastante tiempo son casi las 8 no hemos sacado absolutamente nada bueno pescar la verdad que no es viable no pensé que fuera a ir tan mal la pesca no me traje nada para comer menos que encontré esta zanahoria voy a lavar un poco acá en el río en el lago bien al otro día temprano nos vamos a a buscar las cosas para el vehículo un poco así un poco así y y un poco